Ahí está That your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you I hate to turn out But the blue one invited But I couldn't stay away I couldn't find it I had hoped you'd see my face That you'll be reminded that for me It isn't over Never mind, don't find someone like you I wish nothing but the best for you Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Sometimes it less in love, but sometimes it hurts instead You're not going to give her? Yes Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you ¿Cómo te llaman? Enshar Enshar El año pasado yo estaba ¿Qué me dices? No me acuerdo ¿Y cómo es tu nombre? Enshar ¿De dónde es? De Irán Irán, Enshar Qué bonito, Enshar Me ha encantado la pronunciación como has dicho esta canción Cada palabra, me ha gustado muchísimo como lo has dicho Te voy a decir una cosa Muy feliz por ti, Melendi Te llevas una artistaza Gracias chicos, de verdad Te llevas una talentosa Me alegro mucho que sobre todo Pues el resto de los niños vean que las segundas oportunidades aquí en este programa son muy importantes Y bueno, al final el trabajo duro de todo el año Pues hace que sucedan este tipo de cosas y te felicitamos ¿Y qué cantaste el año pasado? Una canción de Ariana Grande, One Last Time ¿Y no pasaste? No, estaba muy nerviosa y no salí bien la canción Pues mira Pues mira Ya estás aquí Enhorabuena Tienes momento Bueno Tienes momento verdaderamente especial Déjame, yo quiero decirte realmente porque me di la vuelta Me di la vuelta porque Yo siento que es muy difícil transmitir porque no nos damos cuenta que transmitir afuera es transmitir lo que estás sintiendo tú dentro, ¿no? Entonces cuando sientes nervios hay muy poco espacio para todo lo demás Ya Pero realmente ha habido momentos al principio que llegó esa onda expansiva Sí En el estribillo también, hay cosas que mejorar pero evidentemente este programa es para eso Así que estoy feliz de que nos hayas dado la vuelta, gracias queridos compañeros Nosotros no tanto Feliz Nosotros no tanto Vamos a trabajar y a pasarlo bien, ¿vale? Gracias 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 a ti Enhorabuena, corazón mío Enhorabuena, mucho pegué ¡Muy bien, muy bien! ¡Está dentro de la voz aquí! ¡Yo no entiendo nada!